¡Gracias! Estamos en condiciones de resolverlo. Bueno, de los cuatro centre-backs que tenemos, no podemos contar en Diego, Pascal o Koch, pero estamos en condiciones para resolver el problema. No, Bamford está sin dificultades. Bamford no tiene dificultades. Y Forsho está terminando la recuperación de la lesión que tuvo y la semana entrante va a estar disponible. Y Forsho está terminando la recuperación de su enfermedad y de la próxima semana estará disponible. Los entrenadores... Nunca celebro... Siempre me da tristeza que un entrenador sea reclamado por sus aficionados. Me siento triste cuando esto ocurre a un manager. Es una de las peores sensaciones que sufren los entrenadores. Es una de las peores sensaciones que sufren los entrenadores. Nosotros hemos jugado contra... Manchester, Liverpool y Everton, que están en la parte superior de la tabla. Bueno, so far this season we played against Manchester United, Liverpool and Everton, who are all high up in the table. Y también jugamos contra un rival tan necesitado de puntos como nosotros cuando jugamos con Bayern. We played an opponent like Burnley, who was also in need of points like us. La dificultad del próximo partido... The difficulty of the next game. No es superior a la de estos partidos anteriores que les señalo. It's not superior to the games that I've just signaled up. Mire, yo si entendiera que otra forma de jugar resolvería, mejoraría nuestro equipo, no dudaría en hacerlo. El estilo de un equipo es una conjunción entre lo conveniente y la posibilidad de concretarlo. Las grandes diferencias... Hay una gran... Casi una única diferencia de estilo. Que hace un equipo cuando tiene la pelota a su arquero. Hay equipos que la ponen en juego... y otros que la dividen. Es legítimo que alguien crea que es mejor dividirla... porque reduce el efecto de los errores... o la posibilidad de equivocarse. o las chances de hacer un error. Pero también reduce enormemente la belleza del juego y la posibilidad de atacar. Pero también reduce la belleza del juego y las posibilidades de atacar. Cualquier procedimiento es legítimo. Y todo proceso es legítimo. Yo lo que hago es tratar de corregir... mejorar lo que hacemos. Lo que intento hacer es mejorar lo que hacemos. Usted lo que me propone es que lo cambiemos. Es como si lo cambiáramos sería como olvidar... el reconocimiento que obtuvimos durante tres años de jugar de un modo. Pero entiendo perfectamente su posición. Pero entiendo perfectamente su posición. No, 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 no. ¡Gracias!